Estamos en línea. ¿Cómo estás, Pato? Buen día. Hola, Danilo. ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por llamar. Preocuparse por el trío que estoy escuchando hoy también. Contame... Sí, viste que yo decía esta mañana a la gente del Bajo, ahí les tiene que agradecer a ustedes, ojalá haya trío a todos los fines de semana. La verdad es que estuvo muy lindo. Pero bueno, ustedes no tienen nada que ver por sobre eso, ¿no? Es una cuestión de la municipalidad que deberá resolver el tema de la optimización de los servicios. Pero bueno, no es algo que viene de ahora, sino que viene de hace muchos años, lamentablemente. Claro, claro, claro. Pero a vos, te pregunto netamente de la competencia, ¿qué balance hace, Pato? No, la verdad que muy contento con lo que fue, bueno, el triatlón. Fue la tercera edición que organizamos nosotros con el grupo T3, con el apoyo de la municipalidad de Varadero. La primera edición del triatlón sprint, o sea, estuvimos largando dos eventos en un día. En realidad, las dos primeras habíamos hecho solo el olímpico y a esta tercera le agregamos la distancia sprint. Como para los que se inician en el triatlón y lo podían correr en posta también. Así que bueno, sumamos un poco más de gente. Fueron alrededor de 400 personas las que cargaron la competencia. Y bueno, se desarrolló todo con normalidad. La verdad que, bueno, el puerto local lo llenamos de bicicleta, lo llenamos de gente, lo llenamos de stand, de carro. La verdad que fue, fue un, se dio una fiesta, una fiesta deportiva en Varadero el fin de semana. Carlitos, ahora te va a saludar y te va a preguntar algunas otras cuestiones. Pero para que también la gente lo sepa, ustedes a partir de ahora son los organizadores del evento. ¿Cómo es el acuerdo con el municipio? Contanos eso. Bueno, nosotros, bueno, nos iniciamos, bueno, luego del problema que hubo con la otra, con el otro organizador, que bueno, que se bajó de lo que es la organización y quisimos continuar porque la fecha de Varadero era una fecha clave dentro del calendario nacional. Y bueno, nosotros veíamos que se venía viendo abajo el tema con el otro organizador y bueno, ahí enseguida nos pusimos a trabajar para tratar de hacernos presente el grupo de triatletas locales, ¿no? Claro. Formamos una asociación civil, que bueno, el quien le habla es el presidente de la asociación civil, con el grupo T3, con personería jurídica, para organizar eventos deportivos dentro de lo que es Varadero, dentro de lo que nos respira a nosotros, de lo que nos gusta a nosotros, que es triatlón, también aguas abiertas y lo que es, si bien aguas abiertas están los chicos, del máster lo quiero aclarar, que ellos se dedican a lo que es eso, pero bueno, hicimos como en lo que es la asociación un poquito más grande de lo que es carreras combinadas, es una asociación civil de pruebas combinadas, porque nosotros nos dedicamos a lo que es duatlón, triatlón, acuatlón y bueno, todo lo que es eso. Así que bueno, nosotros presentamos el proyecto de lo que vamos a hacer, se lo presentamos al intendente, el intendente lo baja a la Secretaría de Deportes, a la Secretaría de Cultura, bueno, conocida por Marcos, y bueno, y ahí se va diagramando todo lo que es la organización del evento, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que llevamos, o sea, lo que llevamos en este, somos el grupo T3, el que lleva el evento, lógico, acompañado por lo que es la municipalidad de Varadero, con toda la fuerza de seguridad, con prefectura, con policía, con defensa civil, bueno, con toda la gente que se ha sumado, los amigos, los voluntarios, gente de corte, los guardavidas, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, es un montón de gente la que se necesita para poder llevar adelante este tipo de eventos, estamos cortando, bueno, el río, estamos cortando la ruta, estamos cortando la avenida San Martín, tránsito local también, con el director de tránsito que nos dio una mano grandísima, por eso, disculpen si me olvido de alguien, pero bueno, no es la intención, sino que agradecer más que nada a todos los que nos dieron la mano para poder llevar adelante este evento, ¿no? Pato, ¿y ustedes eligen una entidad de bien público para hacer una donación? ¿Cómo es? Sí, nosotros sí, somos una asociación civil y bueno, si bien no recibimos, por el momento no recibimos ningún aporte de ningún lado, los gastos de lo que es el evento lo cubrimos todos nosotros, casi todos, salvo, bueno, lo que es ambulancias con el 107 que puso la municipalidad de Barrero, algunos cortes de tránsito también con lo que es tránsito, otros también pusimos, nosotros tuvimos que pagar a gente, pero bueno, lo que lleva la carrera, corrieron atletas locales gratis también el triatrón olímpico, y después todo lo que lleva la carrera ahora se va pagando con lo que es la inscripción, en esta edición tuvimos 40.000 pesos en premios efectivos, que se llevaron los primeros 5 de la general de la prueba, tanto masculina como femenina, tuvimos un aporte a la Federación Bonaerense de Triatrón, también que es otra asociación civil, por la fiscalización del evento, que es un porcentaje de lo que es la inscripción, más todo el gasto que se refiere al tema. Siempre, igualmente, después de una vez que todavía no hicimos los números, estamos ahí cerrando porque va a llevar un tiempo, siempre se colabora y se da una mano a las entidades, sobre todo que nos dan una mano también a nosotros con la carrera, como ser la gente de Remo, la gente de los guardavidas, bueno, los guardavidas en este caso fueron guardavidas pagos, también se les pagó por el servicio que prestaron, que fueron 25 guardavidas, se pagó un monto por acompañar a los ganadores, y bueno, también habían invitado a la escuela de guardavidas, pero bueno, no estuvo presente por otros motivos, ¿no? Pero bueno, quería remarcar eso, el tema de lo que lleva la organización y los gastos que lleva la organización también, porque es algo impresionante lo que se gasta. Vamos a hacer conocer también los gastos y lo que dejó en varadero el triatlón, porque la verdad que fue mucho lo que dejó. Me parece bueno porque si siempre criticábamos que un tipo venía y se llevaba toda la guita, bueno, para aparentar en dónde quedaron todos esos gastos. No, 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 lógico, y aparte lo que deja a tercero, ¿no? Lo que es el turismo, a lo que es... Yo de parte mía reservé un hotel casi con 30 habitaciones, más la gente particular que ha reservado, vino la gente de la federación que eran 20 personas que alojamos en un hotel, bueno, todos comen, todos salen, todos andan por varadero, la verdad que se genera un hermoso fin de semana para aprovechar lo que es turismo también y bueno, deporte con turismo, me echar, todo el combo. ¿Carlitos? ¿Cómo estás, Pato? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 gracias. Bueno, Pato, no, es una consulta que quería realizarte en relación a si han hablado con gente de la Federación Bonaerense, porque este año, como una de las grandes novedades, la distancia olímpica formó parte del calendario oficial de lo que es el circuito bonaerense de triatlón, fue la primera fecha y para saber con qué sensaciones quedó la gente de la federación pensando en el futuro y en que por ahí varadero siga teniendo un lugar tan importante como el que tuvo este fin de semana. No, la gente de la federación se fue por demás de contenta, la verdad que se asombraron del evento en Varadero, de la gente, cómo responde, la verdad que porque no se ve por ahí en otro, uno también, yo también que ando corriendo, no se ve tanto apoyo de la gente, espectadores o públicos, lo que era, venía San Martín, había, en toda San Martín había gente, los chicos del grupo Nisal con Garagiora que nos dieron una mano con la directación ahí, eso para la gente es buenísimo. Y la federación se llevó una, bueno, se fueron muy contentos para, con el arranque del campeonato y, bueno, y confiar también en nosotros, en que veníamos haciendo las cosas bien, ¿no? Si bien le habían dicho que estábamos por el buen camino, pero bueno, otra cosa es verlo personalmente, ¿no? Cómo es el trabajo, porque la verdad que se trabaja mucho y mucha planificación de parte del grupo y, bueno, coordinando con todos, con todas las áreas para poder llevar adelante este evento que la verdad que es un tema, es muy importante, ¿no? Pato, te agradecemos mucho por la gentileza que tuviste de habernos atendido esta mañana. No, por favor, gracias a usted y, bueno, estamos a disposición para poder. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao, gracias. La palabra del Pato Valenti, con nosotros hablando en este momento para contarnos un poco más del Cretlón, que vos enseguida vas a repasar algo más de esto, Carlitos Grandin, lo que fue netamente la competencia.